Es el turno de Valentí San Juan. Valentí es periodista y creador de contenidos durante casi 10 años para radio y televisión, hasta que vio que los medios de comunicación masivos ya no eran necesarios ni democráticos. Su apuesta decidida por las redes sociales le llevó a crear Visto lo Visto TV, que es un late night show de tele por internet emitido en YouTube, que ya supera los 20 millones de reproducciones y los más de 200.000 fans en redes sociales. Valentí es director y presentador de Ticket Ads en TV3 y YouTube y director creativo y fundador de agencia y productora de contenido audiovisual para redes sociales enfocada al branded content. Un fuerte aplauso para Valentí San Juan. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Diréis, coño, este tío viene de paso, que viene con la mochila, la gorra y las zapatillas. El tema está que estoy preparando una cosa que se llama Maratón de Sables y que es durante seis días seguidos correr una maratón diaria por el desierto del Sáhara con una mochila de 20 kilos. Y entonces digo, coño, ya que vas a dar una charla, así te vas entrenando. Yo tengo un problema. Bueno, básicamente tengo tres. El primer problema que tengo, cuando me invitaron a dar esta charla, es que yo no sé muy bien ni qué hago ni a qué me dedico. Sí que sé quién soy, quién quiero ser de mayor, pero cuando mi abuela me venía y decía, ay, Nani, ¿tú de qué trabajas? Decía, ay, Mara, ya tendremos problemas. Porque él decía, yo me dedico al tema de Internet, aquí ya la cosa complicaba una señora de 94 años, después de decirles que era un tema de Internet le decía, bueno, te lo voy a contar bien. Yo hago un programa que es un late night show que se hace para redes sociales y esto quiere decir que se hace en un teatro, como un sitio como aquí, con audiencia, que además de ser en un teatro, pues esto la gente lo ve en live stream en YouTube, que de repente el programa tiene una pantalla detrás y que se puede ir tuiteando en directo y que además para ir a ese evento hay que participar y darle al Asistiré a un evento de Facebook. Y además, mientras, mientras sucede todo esto, hay unos tíos en primera fila que se llaman Instagramers, que van haciendo fotos y todo esto lo van subiendo en tiempo real a Instagram. Y entonces mi abuela hacía, y caía desplomada. Entonces, toda la familia, comprar medicinas, ahora que es tan cara, hasta la y la yaya y la yaya. Bueno, pues a esto me dedico. Supongo que vosotros lo habréis entendido mejor que mi abuela. Y de hecho, cuando me invitaron aquí me dijeron, irra, me llamó, Valentí, tienes que venir a Internet, cambia todo. Y digo, coño, si lo cambia todo, ve para allí. Entonces, lo primero que hice cuando le dije, digo, ¿cómo va esto? Me dijo, digo, no te preocupes que te harán una presentación al principio. Digo, coño, que me presenten. Llego, digo, encantado de conocerme. Y ya, a partir de ahora, sabré un poco cómo contar a qué me dedico. Entonces, he escuchado la presentación y digo, coño, si esto es lo mismo que cuento yo, pues ya tampoco me ha acabado de... No me ha solucionado el problema. El segundo problema que tengo, y ya lo habréis visto, es que me enrollo como una persiana. Entonces, yo me dedico a hacer vídeos en YouTube. Cada día colgo un vídeo. Primero tenía un canal donde colgaba un vídeo cada semana. Y luego, después de esto, tenía un canal, o tenía, tengo un canal que se llama youtube.com barra Valentí está loco. No sé muy bien por qué. Pero donde de repente dije, ostras, aquí subirás un vídeo diario. Y al principio, cuando hice la descripción del canal, puse, en este canal voy a subir cada día un vídeo de dos minutos. Si entráis a ver el histórico de vídeos, veréis que cada día hay un vídeo, pero el que dura menos dura siete, ocho, nueve minutos. Y a veces solo está la introducción del vídeo. Y dices, joder, no, hostia, pero si dijiste que lo harías breve, dos minutos, tal. Bueno, entonces, el tema de expandirse en las cosas, complicado. Y un tercer tema, un tercer problema que me dificultaba el hecho de venir aquí a dar una charla. Que es que no creo en las charlas. No creo en los lugares o espacios donde de repente llegan unos conferenciantes que se saben su tema de memoria porque la han dado 50 veces y de repente llegan y la sueltan. Cuando me llamaron, quien me llamó es Irra, nos conocimos en el Ultraman de Gales, dije, este tío está un poco loco, yo no le veo haciendo estas cosas. Y entonces, además, con todo el soporte y la organización de mapmakers. Entonces, cuando me dijo esto, dije, coño, vale, esto no es el típico sitio donde va gente a hablar de su libro y donde cuando de repente acaban la charla, dices, hostia, he estado escuchando durante 20 minutos y tú con quién, coño, has empatado. Y entonces, después de ver la gente que venía y todo lo que era, dije, coño, es gente que hace muchas cosas, muy importante, que en las cosas que hace roza la excelencia o como mínimo la busca, con lo cual es gente que te contará cosas importantes. Y entonces hoy he cometido el error de sentarme en la última fila y escuchar todo lo que iban contando, con lo cual no me acuerdo de nada de lo que iba a contar yo. Bien, entonces, todos los que estáis por aquí en primera fila y vais tomando apuntes, mal, dejad de tomar apuntes. La gente que venimos a hablar y a decir cosas, tenemos un problema, que es que hablamos en mayúsculas. Y cuando escribimos, en lugar de escribir con un boli, parece que escribimos con pluma. Y cuando escribimos y contamos historias, parece que lo hacemos en un pergamino. Y parece que cuando hablamos, hostia, somos grandilocuentes y decimos, escucha esto, hazlo otro. Bueno, yo creo que todo lo que escuchéis aquí hoy es muy válido, pero es muy válido para las personas que lo han hecho. Todo lo que os digan aquí hoy o todo lo que os digamos aquí hoy, hostia, está muy bien y al final son experiencias que hay gente que ha tirado para adelante y que les ha funcionado, pero para ellos. ¿De todo esto se pueden extrapolar cosas? Seguro. ¿De todo esto sacaréis buenos conocimientos? Seguro. ¿De todo esto sacaréis buenas, yo qué sé, experiencias, modelos de negocio, posibilidades, oportunidades? Seguro que sí. Pero nada de lo que os contemos los que estamos hoy aquí os va a servir al pie de la letra o al dedillo para que lo hagáis vosotros, coño, porque para eso ya lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Entonces, haber llegado antes. Bien, pero seguro que... Y en eso yo, sinceramente, yo lo hago así, creo que es lo que deberíamos hacer todos. Genios, hay algunos, pero hay muy pocos, no nos engañemos. Tíos que hacen grandísimas cosas y que de una pequeña idea saben cambiar el mundo porque además estaban en el lugar y en el sitio oportuno en el momento indicado, hay muy pocos. Pero en cambio, coño, gente que puede mimetizar estas cosas, tomar ejemplo, verlas, perfeccionarlas, mejorarlas, hacerlas a su manera, incluso chapucearlas. Es decir, coger algo que es carísimo, tal, no sé qué, hostia, esto es un Mercedes-Benz, pues no te preocupes, yo voy a hacer un Lada Niva, una mierda de coche. Bueno, perfecto, pero lo venderás más barato y también tendrás su segmento. Entonces, en este sentido, lo que os quería decir hoy, todo lo que os vamos a contar, todo lo que os vamos a decir es válido, pero es válido para las personas que están aquí. Con lo cual, intentad aprender algo, salid con tres o cuatro ideas y que alguna de estas ideas, eso sí, coño, que luego sirva para alguna cosa, que si no, habréis perdido el tiempo, habremos perdido el tiempo y no habrá servido para nada. Como sé que todos seréis gente activa, con ganas, en fin, lo que decimos que os picará un poco el culo, pues ya está bien porque seguro que de aquí saldrán bastantes cosas. Antes, Katie decía una cosa. ¿Dónde está Katie? ¿Está por aquí? Ven para aquí, ven para aquí. Un fuerte aplauso para Katie, por favor. A ver, a ver, encantado. Igualmente. Muy bien todo, muy bien todo lo que has hecho, pero ha habido una cosa que digo, hombre, pero si has llegado hasta aquí haciendo todo esto, falta solo un pasito que ha dicho, digo, ostras, algún día quiero hacer un canal de YouTube, pero prefiero haber perfeccionado, haber mejorado, haber... No, hombre, no. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, seguro que dentro de diez años serás mucho mejor de lo que eres ahora, como persona, como profesional, como corredora, como presentadora, como todo. Pero, hostia, no sirve... Para mí, ¿eh? Para mí este es mi punto de vista. No sirve para nada decir, lo haré dentro de un año o dentro de tres meses o dentro de cinco, cuando has demostrado que sirves para presentar. Has demostrado que sirves para el tema del community management, con lo cual te manejas bien en redes. Has demostrado que sirves para dar una conferencia. ¿Para qué coño esperarse para crear un canal de YouTube tal? Créalo mañana, empieza a subir tus vídeos y verás además que quizá dentro de un año mirarás el primero y dirás, ay, esto... Este mejor que no lo vean. Y ese vídeo lo pondrás en privado. Esto te pasará a ti, me pasa a mí, le pasa al Rubius, que es un tío que tiene seis millones de suscriptores en YouTube, y le pasa a todo. Quisque, cuando Buenafuente ve un programa de hace veinte años, seguramente debe decir, hostia, pues aquí no lo hacía muy bien. Y ahora, veinte años después... Pero, ¿por qué empezó un día? Mira, entonces, démosle un fuerte aplauso y a ver si mañana todos entraremos a buscar... ¿Eh? ¿Sí? Vale, va. Hecho, hecho. Lo veré y, además, por ejemplo, decías, tengo ganas de escuchar a Valentí San Juan. No, no, coño, tienes mi Twitter más conocido aquí, igual que todos vosotros. Cualquier duda que tengas no es voy a escuchar a este tío si pontifica o no pontifica. Todo lo que pueda aprovecharme de él para que me ayude, lo haré. A ver, y esto es una invitación a ti, pero a todos los que estéis aquí, a que le echéis morro, a que le pongáis dos cojones y a que cualquier cosa que tengáis al alcance, si os tienen que decir que no, que os digan que no, pero que sea al menos que vosotros habéis sido los pesados. Vale, hasta aquí. Muchas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias. Hostia, y esto es solo la introducción, ¿eh? Bueno, a ver, el tema. Como yo sabía que me iba a pasar esto, digo, ¿sabes qué? En lugar de una charla les vas a contar una historia. La historia que os voy a contar no es ni la mejor historia, ni es una historia fantástica, ni una historia cojonuda, pero, coño, es una historia que conozco bastante bien, básicamente porque es la mía, ¿no? Entonces, digo, como tienes mala memoria, al menos cuenta alguna que te la sepas bien. Os voy a hacer un spoiler. Al final la historia acaba bien y al final la historia es feliz y hay perdices y nueces y brindan y todas estas cosas y se casan y tienen hijos, ¿no? Pero no empieza nada bien y, de hecho, el inicio de esta historia, que es un inicio que empieza por un final, es bastante jodido. El 31 de diciembre de 2008 mi madre murió de cáncer. Diréis, bueno, muy bien, felicidades, no es la única señora que ha muerto de cáncer, sí, pero esta era mi madre. Dos meses antes de que esto sucediera, estaba fantásticamente bien, hacía deporte, cocinaba sano, comía sano, trabajaba, esquiaba, conducía y hacía todas las cosas que una persona que vive en plenitud puede hacer. De repente un día llegamos a casa y nos dijeron, a tu madre le quedan dos meses de vida. Cuando mi madre murió el 31 de diciembre de 2008, llevaba cinco meses ahorrando para comprarse un equipo nuevo de esquí y estaba esperando a poder tener el pre-retiro para con su primera paga comprarse un equipo nuevo de esquí. Evidentemente nunca pudo comprarse este equipo nuevo de esquí porque el primer pago que recibió fue dos semanas antes de su muerte y, evidentemente, jamás pudo ni estrenar ni disfrutar esta equipación nueva de esquí, que es una de las cosas que más ilusión le hacían en esta vida. Poder esquiar, hacerlo con mi padre, hacerlo con sus hijos, disfrutar la montaña, etc. Cuando esto sucedió, la única cosa positiva que saqué de todo esto es que nunca voy a esperar un día o nunca voy a esperar una semana o cinco años para hacer algo que me guste, que me haga feliz y que esté a mi alcance. Evidentemente, si quiero irme a la luna sé que no lo haré mañana, pero pondré todos los medios por intentar que sea lo antes posible. Entonces, todas las cosas que están a mi alcance y puedo hacer hoy, las hago hoy. Entre ellos, Ironmans, Ultramans y todas estas cosas de correr a lo loco, pero también montar negocios, ir a cenar con mis amigos, irme a tomar unas copas o decirle a mi pareja que la quiero porque a mi madre no se lo había dicho lo suficiente o porque a mi padre tampoco o porque a mis amigos, etc. Entonces, hay muchos casos, diréis, bueno, sí, esto está muy bien, pero hay muchas cosas en la vida que son imposibles y a las que no puedes llegar o que no puedes hacer mañana. Es verdad, pero como mínimo puedes intentarlas al máximo. Yo estoy un poco cansado de escuchar la frase esta de cualquier cosa es posible, vamos a conseguirlo, tal, no sé qué. Yo creo que no cualquier cosa es posible, pero lo que también tengo muy claro y creo que es incluso mucho más absoluto y mucho más cierto que lo primero es que cualquier cosa es imposible si no ponemos todo lo que tengamos al alcance para intentarlo. Y además, si lo intentas, puede que fracases en eso, pero ese fracaso no será como tal, fracasarlo habría sido no intentarlo. Con lo cual, solo el hecho de intentarlo o conseguirás eso o te le acercarás o aprenderás algo por el camino o te equivocarás tanto que dirás, coño, no tenía que ir por ahí, tenía que ir por ahí y ahora lo he visto así de claro. Yo, ese 31 de diciembre de 2008 fue como la culminación de cuatro meses de mierda donde de repente dices, ¿sabes lo que es comer mierda? Hasta ese momento no lo sabía, pues me dieron dos tazas, o tres o cuatro. En cuatro meses me pasó de todo. Salía con una chica después de tres años viviendo en su casa, tal, no sé qué, no sé cuántos, venga, patada al culo, me dejó y además se fue con un argentino. Ole tus cojones. Y tengo muchos amigos argentinos y les quiero mucho, pero eso me tocó los cojones que no os podéis imaginar. Después de eso, yo trabajaba en Cataluña Radio, llevaba siete años presentando un programa que se llamaba Visti no Visti, que para mí era mi vida. O sea, eso, ese trabajo era mi vida, dedicaba todo, todas mis horas a eso. Y era la gran ilusión desde que había sido un chavalín así, era presentar las tardes en Cataluña Radio. Pues después de siete años haciendo programas en Cataluña Radio, de repente, por distintos motivos que no vienen al caso, pero que todos conoceréis, crisis, empleos, basura, etcétera, de repente me vi en la calle y no exactamente por mi voluntad. Después de esto, yo era socio de una productora donde creábamos contenido para marcas y trabajamos para, bueno, hacíamos spots y cosas de estas, una productora muy guapa. Y de repente, por distintos motivos, que ahora tampoco vienen al caso, me vi en la calle, no siendo socio de una empresa que estaba creciendo mucho y donde además había dejado tres de los mejores años de mi vida hasta ese momento. Y después de todo esto, además, sucedió la cosa que evidentemente me dolió más de todas y me acabó de hundir en ese momento, que es que murió mi madre. Después de estos cuatro meses tenía dos opciones, una era saltar de un puente, pero no me venía bien, no lo tenía agendado en el Google Calendar, así que dije, sabes qué, mejor busquemos otra opción. Y la otra opción fue decidir que quería cambiar mi vida, que lo quería cambiar en lo profesional y que la quería cambiar también en lo profesional, pero también en lo vital. Entonces, llegados aquí diréis, oye, pero el tío de la gorra no venía a hablar de Internet Cambia Todo, pues qué coño me está contando. Bueno, el hecho es que todo eso, mi cambio de vida en ese momento, mi cambio no de profesión, pero sí profesional en ese momento, fue gracias a Internet, al 2.0, a las redes sociales, a los blogs en ese momento, etc. Estamos hablando de hace cinco años y pico. En ese momento, Facebook ya tiraba bastante, Twitter empezaba a tirar, no teníamos todavía idea de lo que era Instagram, pero Spotify ya empezaba a hacer sus primeras cosas. Y en ese momento, a diferencia de 10 o 15 años antes, cuando yo estudié la carrera periodismo, había una gran ley, una gran regla que había cambiado. Y esta regla es que hace 10 años, hace 15 o hace más ya no os cuento, cuando tú querías crear un contenido, cuando tú querías hacer una cosa de valor y que eso llegara al público en general, necesitabas de un medio, necesitabas de una tele, si querías hacer audiovisual, necesitabas de una radio, en mi caso Cataluña Radio, necesitabas de prensa, de un periódico, una revista o lo que sea, para poder llegar a un público masivo de gente. Es decir, necesitabas de un medio masivo para llegar al público masivo que tuviera ese medio. Y a partir de ahí, si les gustabas, la cosa iba bien y si no, ¡pum! Patada al culo y a volver a empezar. Bueno, años después, en 2008, cuando yo empecé a hacer todo esto, me di cuenta o me había dado cuenta por el camino a través de los programas que hacía, coño, que de repente esto había cambiado y que de repente ya no hacía falta todo esto para llegar a un público. Y que gracias a Facebook, gracias a Twitter, gracias a YouTube, que es donde más caña le doy al asunto ahora mismo, gracias a Instagram ahora también, Spotify, etcétera, podías llegar a ese público masivo solo porque hacías un contenido diferente o muy bueno o muy específico en un tema o muy segmentado o da igual, igual malísimo, pero que tenías la suerte que llegara a un público y a ese público le gustara. Coño, existe Sálvame, pues para qué no intentarlo, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de todo eso, dije, machete en la boca y a darle cuenta. Yo soy muy cinéfilo y no solo soy cinéfilo, sino que soy un flipao de las pelis, entonces las cosas que pasan en las pelis voy y me las creo. Hay una peli que se llama El talento de Mr. Ripley y donde de repente un personaje, que es un poco siniestro, pero lo dice al otro, le dice, hostia, cada persona tiene al menos un talento y la clave es tan sencilla como buscar cuál es ese talento, descubrirlo y explotarlo al máximo. Yo hoy no estoy aquí ni porque sea el mejor presentador, ni porque nunca vaya a ganar un triatlón de larga distancia, ni porque sea el más gracioso presentando visto lo visto, ni porque mis experiencias sean mejores que las de nadie, ni porque sea bueno dando charlas. En cada una de estas cosas, en algunas me defiendo mejor, en otras peor, en otros soy regular y en otras soy una patada en el culo, pero en más o menos todas algo tienes que hacer. En ese momento pensé que mi gran talento y he confiado mucho en eso y pensé, si es mentira, da igual, tú tira para ahí, te pones las orejeras de burro, que esto lo haces muy bien y a correr y me puse a correr. Entonces mi talento pensé que era ser muy currante, ser muy cabezón y no rendirme nunca en nada hasta que realmente todo dijera que debería rendirte y aún así decir, bueno, corre un poco más y a ver si puedes. Entonces dije, hostia, seguro que no eres el que tiene más talento ni el mejor creando contenido audiovisual, pero como en ese momento ni tenía trabajo, ni tenía madre, ni tenía novia, ni tenía posibilidad de hacer nada, dije, necesidad. Y en algunos momentos los peores problemas o las peores situaciones son las mejores para tener grandes oportunidades. O al menos así lo pensé y pensé, hostia, esto lo has escuchado también en alguna peli, pues nada, machete en la boca y a correr. Y sí, sí, salía en alguna peli, ya no me acuerdo ni el título, debía ser la típica de Antena 3 que dan el domingo por la tarde. Entonces dije, es que no tienes otra opción, dale candela al asunto y a tirar. Y entonces, ya ir resumiendo y para acabar, a partir de ahí creé un programa que se llama Visto lo Visto, que el primer programa en Internet lo vieron 100 tíos, 100 tíos. Hostia, montamos una sala como esta, que había gente y tal, Wi-Fi, Internet, faltaba CJ Tejado, bueno, estaba todo el mundo ahí. Vino buena fuente de entrevista, o estaba Love of Lesbian Pinkerton, o sea, ahí teníamos un despliegue cojonudo. Y lo vieron 100 tíos. Y acabamos el programa y eso era para llorar, para decir, hostia, en Cataluña Radio nos escuchaban 50.000 el programa y aquí lo han visto 100. Y 15 son de la familia. Y hasta estaba mi abuela que no ha entendido nada. Y bueno, pues a la semana siguiente eran 115, a la siguiente 120, a la siguiente 30, a la siguiente... Incluso hubo un día que en el programa no había público y tuvimos que salir a la plaza de fuera y como dábamos cervezas, decir a los guiris que entraran y entraran a tomar cerveza. Entonces los guiris no pillaban una mierda de lo que sucedía en el escenario, pero se reían. Y me acuerdo el entrevistado de ese día que es Sergi Mas, que estaba ahí sentado y decía, y estoy flipando, esto de aquí es una pasada, todo lleno, todo... Estos tíos riéndose tarde y pensando si supieras. Bueno, entonces, ahora, cuatro años después, Visto lo Visto tiene dos millones de reproducciones cada mes. Tiene una comunidad de 250.000 personas repartido en redes sociales. Y he tenido la puta suerte de poder hacer lo que me gusta y me hace feliz, a base de prueba-error de haberme equivocado y de lo que te rondaré morena. Es decir, me quedan muchos errores por cometer. Pero, después de todo esto, ahora mismo, aparte de Visto lo Visto, tengo dos canales en YouTube, uno es Valentí San Juan y el otro es Valentí Está Loco, donde puedo permitirme hacer Ultramans, Ironmans, Maratón de Sables y todas estas cosas. No necesariamente gano dinero con el tema de las carreras, pero al menos no me cuesta mucho porque el tío de la carrera me invita, me ayuda a ir ahí y tal, no sé qué. Y con mi productora y con mis programas, pues me voy ganando la vida. Con lo que estoy haciendo en mi canal, que realmente es lo que me hace feliz y creo que es lo que, por así decirlo, me hace grande en el sentido que pienso, esto es lo que habías querido hacer siempre, coño, pues si lo estás consiguiendo, ¿qué más quieres? Ahora mismo, en estos dos canales, también llegamos a los dos millones de reproducciones cada mes. Entre una cosa y la otra son cuatro millones. Pero más allá de los números, más allá de si hay mucha gente, más allá de lo que estemos haciendo, intenté utilizar unas herramientas que todos tenéis a vuestro abasto para, a través del humor, del deporte, del mundo de las marcas, de la publicidad o lo que sea, del cine, da igual, poder hacer cosas distintas, buenas y que de alguna forma os definan como individuos. Creo que esto es nuestro legado y es lo que tenemos que dejar, pues eso, a los hijos y a los que vienen detrás. Aprovechadlos, dadle caña y no rindáis hasta que alguien os diga que tenéis que rendiros. Y a partir de ahí, como os decía antes, machete en la boca y a seguir corriendo. Muchas gracias. 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 Gracias.